Hoy estuve entre tus brazos, hoy creí que era rey del mundo entero Hoy creí tener todo en mis manos, al sentir todo tu ser Hoy que estuve entre tus brazos, disfrutando las caricias que me dabas Disfrutando tus encantos, descubrí que aún he podido dar amor Hoy sentí bajarte en las estrellas, hoy sentí amar una vez más Descubrí que aún me quedan fuerzas, muchas fuerzas para poderte amar No me importa que critiquen lo que quieran, ni me importa si me quieres en verdad Solo sé que al estar entre tus brazos, sentí ganas de volverme a enamorar Ya viví en la tristeza y en la soledad, y he deseado otra vez volverme a enamorar Te encontré, y por ti me he dado cuenta, que todavía puedo amar Hoy sentí bajarte en las estrellas, hoy sentí amar una vez más Descubrí que aún me quedan fuerzas, muchas fuerzas para poderte amar No me importa que critiquen lo que quieran, ni me importa si me quieres en verdad Solo sé que al estar entre tus brazos, sentí ganas de volverme a enamorar Música